¿Cómo está funcionando el Issste? ¿A cuántas personas se está mandando a trabajar? Lo que tenemos que hacer exactamente ahorita es esto, no estar así. Pero solo para que usted informe a la ciudadanía y esté tranquila, ¿cómo está operando el Issste en esta jornada de sana distancia? Siguiendo exactamente las líneas que la Sede de Salud nos ha marcado. Hay que promover y seguiremos promoviendo la sana distancia, que es lo más importante en esta estrategia, cuidar la distancia entre nosotros. ¿Cuántos médicos o cuántas enfermeras han dejado de laborar porque están en este sector de riesgo que ha informado a la Secretaría de Salud? El día de mañana se va a dar un detalle muy minucioso de exactamente cuáles son las áreas que vamos a darle prioridad, a las distancias que se tiene que marcar, la gente que tendrá que guardarse. Todo se va a decir el día de mañana, pero tengan ustedes toda la garantía que estamos organizados y que todo el anuncio se va a dar mañana preciso, a detalle. ¿No está siendo muy lenta la toma de decisiones? No, de ninguna manera, al contrario. Yo creo que el éxito que hemos tenido es que con mucho tiempo de inflación se han venido haciendo decisiones para informar a la población y ustedes se dan cuenta ahorita que todavía no llegamos a la fase 2 y la gente ya está tomando sus precauciones, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es seguir los consejos de la Secretaría de Salud y los anuncios que se van a dar de mañana para que podamos, de manera ordenada, cuidar que no nos llegue tanto. Ok, muchas gracias. ¿Cuántos casos de COVID son atendidos en el distinto? Como tres, cuatro, algo así. No tengo el dato en este momento, pero tenemos casos que están en el distinto. ¿En qué hospital están? ¿En qué hospital están?